Continuando con más noticias, especialistas del Centro Humboldt se refieren a las altas temperaturas que afectan principalmente la zona de Occidente. El agrometeorólogo Agustín Moreira también se refirió al ingreso de una onda tropical que generará algo de lluvia en zonas como el Caribe. Detalles en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. En horas de la mañana conversamos con Agustín Moreira respecto a las altas temperaturas que seguramente nuestros televidentes han percibido estos últimos días. Recordemos que, ya lo decía Agustín Moreira, estamos en el periodo de la canícula, que es prácticamente estos primeros 15 días del mes de agosto. Pero vamos a ubicar las declaraciones que brindaba el agrometeorólogo, quien nos explica un poco mejor a qué se debe este calor que estamos percibiendo. El periodo particular del 15 de julio al 15 de agosto. Y lo que hemos tenido es incidencia fuerte de las altas presiones que han estado de 1.016 milibares desde la parte del centro del territorio hacia el norte y una parte del centro del territorio hacia el sur con bajas presiones de 1.012 a 1.009 milibares. Esto crea que algunas áreas estemos sufriendo de un calor bastante intenso, de temperatura tal vez no tan fuerte, pero sí un embose de un calor húmedo, que es lo que nosotros estamos teniendo. Estamos como en una olla de presión que tenemos bastante evaporación y esto es lo que está generando algunas condiciones de calor y poco movimiento a veces de circulaciones de viento. Pero mientras tanto, el día de hoy está ingresando ondas tropicales, por ejemplo hoy la 25, este fin de semana entró la 24 que generó lluvia en la zona de occidente, en la zona del centro del Caribe, algunas zonas de aquí del área del Pacífico Centro y del Pacífico Sur, rara algunas lluvias en las zonas de León, en las zonas chinas de León sí llovió bastante, hemos tenido bastantes reportes, pero hoy ingresa la onda tropical número 25 que ya está sobre el Bluefield y la zona del Caribe, que viene desplazándose hacia el territorio del centro. Ya para en horas de la tarde, ya para después de las 12 en adelante, es posible que tengamos ya lluvia con tormentas eléctricas como el día de mañana y se espera la onda tropical número 26 para el día martes, amanecer, miércoles. Bueno, es parte de las declaraciones que brindaba Agustín Moreira, quien asegura que estas altas temperaturas posiblemente van a disminuir con el ingreso de esta onda tropical número 25. Agustín también nos habló sobre la presencia de un tiburón en Corn Island y una foca que recientemente apareció en las costas de Poneloia. Él argumentaba que esto posiblemente se debe al desorden y todo lo que ha provocado el ser humano en el planeta. Pues ya vemos la contaminación en muchas partes de nuestro país. Por ejemplo, los cauces están inundados de basura. Estos residuos después van a caer algunas lagunas y esto pues está provocando este desorden. De esto sí vamos a estar hablando y vamos a ampliar esta información en nuestra edición Estela. Regreso con vos, Maribel Montenegro.